Hola que tal amigos, en esta ocasión estaremos hablando sobre la sencilla y perfecta Billy Eli Cantando a los 12 años, la cantante se ha llevado todos los reconocimientos posibles Actuando en los mejores festivales y estadios del mundo Ha conseguido récords de visualizaciones y más Y por si fuera poco, está nominada a 6 categorías en los Grammy Pero antes de ser famosa, Billy Eli tuvo un pasado Y podemos verlo gracias a este video, a donde se ve Billy Eli cantando Una canción de Alicia Cage, cuando era niña, y es irreconocible No obstante, y a pesar de tanto talento, que derrocha a Billy Eli En ese video donde canta y toca el piano, lo más llamativo ha sido su aspecto físico Que no tiene nada que ver con el que luce en la actualidad Parece otra persona, que te opinas sobre esto Deja tu comentario en la caja de comentarios Y si no has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que te mantengas informado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!